Hola soy Grey y aquí estoy con MMA Team Manager y estamos con Manila que vamos a empezar la temporada en esa nueva división, la Liga 6, después del ascenso conseguido y aún nos queda un combate de pretemporada que es ante Berlín que siempre tenía ese morbillo por ser el equipo que habíamos llevado a nosotros en primera distancia y de ahí no conseguimos ascender y la verdad es que ahora mismo no me acuerdo muy bien lo que hemos ido haciendo pero si hemos incorporado el luchador que es, bueno no se ni como se pronuncia, Mielewski, que estaba libre y bueno va teniendo unos números un poco decentes a ver lo que nos puede aportar y nada, mantenemos el bloque, mantenemos el bloque claramente ahí está, este lo contratamos el 12 de los que estaban, los que estaban libres así que nada, vamos a por el combate con Berlín tenía varios luchadores bastante potentes ahí hemos conseguido una buena estructura y vamos a ver si hemos conseguido con Manila ponernos a ese nivel este no me suena, pero estos dos si me suena al de cuando lo llevábamos pero bueno, tienen bastante, bastante nivel aquí habría que usar alguno de derribo este tiene grado, tiene grado 2 vamos a usar este, pero tiene, tienen bastante mala pinta estos no se cual usar ahí este luego tiene unos stats bastante flojetes tiene buenos luchadores en los pesos ligeros este era también muy bueno y los números así lo dicen aquí no vamos a tener muchas opciones me piden a code love todavía tiene gente mejor este ya es más flojete este va a ser complicado de ganar vamos a tener más gobernador vamos a ver bueno, Miel, Eskikona, Meijer que obviamente tenemos que ir aunque tenemos mismos grados ahí pero al golpe es bastante bueno vamos a ver vamos a ver Bueno, pero gana en decisión de dividida Mielewski, así que bueno, buen combate, empezamos bien, un poco más de lo mismo para el segundo, también lo gana Warden, tenemos una muy buena racha. El 3-0 para Schmolen, bueno, ni en los mejores sueños, hubiera pensado en un arranque así, viendo los rivales. Y ahí pierde Cesarini con Zimmerman, bueno, está más sorprendido. Este es un combate durísimo, entre Koploff y Temurath. Se lleva Koploff con el 4-1. Este nos gana en grados, no me ha fijado en el detalle, porque tampoco tiene muchas más opciones. Pero bueno, el 5-1, todo muy rodadito, bueno, aquí no vamos a pensar mucho, vamos a usar suelo. Es mi gana. Qué complicado aquí en estos niveles. Niveles. Andamos más flojos, aunque bueno, es también otro seguro. Bueno, también su combate y también lo hace Castro, así que 7-2-1. Bastante mejor de lo que podíamos esperar. Hemos hecho una gran pretemporada con 4 victorias. Y no lo hemos mostrado, es cierto. Gracias a la victoria del Wehr, ganamos a la subcarolina y a Seúl también. Buenos resultados, 6-3 y 6-4, aquí con el 4-1, 6-7-2 ante Berlín, que nos pone en buena disposición para arrancar la temporada ante Berlín, así que nada, vamos a por ello. Nos ofrecen 4.000 por Candace Jr. Bueno. Tampoco tengo mucha necesidad de venta ni nada, así que bueno. desechamos. Y bueno, no hemos entrado aún en febrero para volver a hacer la revisión de a ver si tenemos algún buen Junior también. Si lo hubiéramos hecho, podríamos haber visto si incorporamos alguno y vender a este otro. Bueno, tenemos dos sorteos de Copa. de esas primeras rondas. Aquí tenemos a Oregón. No sé en qué división está. Aquí. Ahí está bien. Desde nuestra misma división. Aquí nos ha atacado a Roma en la MMA Shield, que está una división por debajo. Bueno. Ya nos enfrentamos a ellos la temporada pasada, así que bueno, no son malos rivales. Vamos a pasar esa primera eliminatoria. Vamos a seleccionar mi club. Vamos a los Juniors. A ver. Unidad de Contratación. Unidad de Contratación. Bueno, aquí no. No sé si esto no me da fijado. Pero este tiene buena pinta, eh. Se lo va a hacer. Contrato Junior. Hacer la unidad de Contratación. Tenemos aquí otro Semiprofesional. Y un profesional. Calla, calla. Tenemos un profesional. Ojito, ojito. Este le hacemos a un contrato Junior. Y si no le hacemos ya el contrato, tenemos demasiado de peso pesado. Aquí hay que eligerar. Lástima que no hubiéramos aceptado esto. Pero, eh. Ponemos en venta. Yo creo que hay manera de hacerlo más sencillo. Que debe ser desde aquí. Vale, este está en venta. Y a este también lo ponemos en venta. Este tiene un salario. Vamos a verlo a este. Bueno, tampoco. Bueno, si aquí ya anda mejor. Bueno, yo creo que se le puede hacer contrato profesional. En lo que tenemos de peso pesado. Tenemos también el chaval este. Que apenas hemos podido usar por la lesión. Bueno, no lo puedo ver. Pero obviamente es un Junior profesional. Y vamos a hacer el contrato. Vamos a ver que nos va a pedir. Pide bastantes años. Le vamos a dar tres años. A ver. Bastante bajo. Ojo lo que pide. Ahí está. Va a ser claramente con diferencia. El que más cobre. Yo creo. Tenemos el salario de Cesarini. Puesto como esto de luchador principal. El que se ve reducido para el tope salarial. Así que yo creo que lo vamos a poner a este. Lo que no sé es cómo estaré. O sea, había bastante margen de tope salarial. Pero hay que tener cuidado. No sé si no hay ninguna organización. Bueno, estamos bastante lejos del tope. Y en general todos están bastante lejos del tope salarial. Vale. Entonces en ese aspecto no hay problema. Tampoco hay que deshacerse de los Juniors. Sí, porque sí. Pero bueno. Lo que hay que hacer ahora. Es asignarle. El entreno. Cuando hay yuditsu. Eso es. Y también a los Juniors. Bueno, otro Juniors. Bueno, hemos incorporado dos, ¿no? Un semiprofesional que teníamos antes. No, listo. Ese semiprofesional. Que era este. Un semiprofesional. 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 Junior, muy bien Junior, peso pesado quizá uno más de lo que soleamos tener pero bueno, eso no es igual a Cold Love, obviamente no obviamente a Cold Love, no, lo vamos a vender un par de días para el combate bueno, ha comenzado la temporada, empiezo ganando MyNewWatchers, Virginia, Berlín, Pensilvania, Seúl y Utah así que ahora si nos podemos unir a ese grupo por Mitra también nos hacen oferta, Mitra creo que era de peso medio y no estamos ahí, para, para no bueno, recuperamos, además lo hemos recuperado, creo que estaba noqueado y si lo recuperamos vamos a poder ahí, tener uno más bueno, pues estamos ya listos vamos con el debut en la categoría vamos con el debut en la categoría Bueno, jugar fuera no vamos a poder elegir, así que tenemos que elegir a nuestros mejores luchadores como son Smallin por ejemplo, Steren pues una bonación o incluso Warren, muy invicto, un nuevo combatiente, bueno cualquiera realmente nos está dando bastante, vamos con esto, que recuperamos a Mitza, Kovlov tiene que entrar, Cesarini pero últimamente no está convenciendo, la verdad, y vamos con Maloney, y en los pesados, no sé si hacer debutar aquí a la amiga, yo creo que sí, tiene una pinta excelente, este que tiene muy buenos números aunque no se mueven el motivo, la verdad, lo aseguraremos aquí y ahí, pues vamos vamos a usar a Castro, venga, bueno, empezamos con Lismullen, enfrenta a Love Carlsen, el suelo muchísimo grados, muy buena en defensa de sumisión, pero bueno, muy flojito en defensa de golpes, podemos usar aquí, esto por debajo, sí, tiene mejores grados, pero tiene peores stats, así que veremos, bueno, victoria, decisión dividida, y una para Smallin, Plath Morozov, The Ransound, también muy buenos grados, habrá que buscar derribo, pero es que nos gana en grado ampliamente en todo, en los dos que tenemos dos, tiene cinco, el arribo es más flojo, buscaremos el derribo, pero, vinta feo, definitivamente, decisión dividida, pero, bueno, zocca, vamos a ver este combate, Larry Windsor, bueno, la golpe de derribo es bastante flojo, también nos supera en grado aquí, pero aquí no, así que vamos a ir al arribo, y vamos a ver esta pelea, ya guarden contra Windsor, ya guarden contra Windsor, pero si nos ha ido mermando un poquito, ahora intenta guarden atacar, pero, bueno, están sufriendo, eh, lleva al suelo, nos ha dejado, hecho polvo, es que en su misión es bueno, en suelo es bueno, ahí, nos ha dejado muy mermados, eh, esto pinta mal, porque va a haber un cago, eh, va a haber un cago, porque en suelo nos ha hecho polvo, sigue golpeándonos, además, está llevando la iniciativa, claramente, estamos a punto de caer, a la lona, bueno, vamos por KO, caemos, y bueno, vamos, 2-1 bajo, Maxillian Haas ante Kovloff, bueno, están, yo creo que intentando contrarrestar, claramente, vamos a ir a, a arribo, bueno, hay empate, así que siguen por delante, 3-2, bueno, confiamos en Cesarini, que, efectivamente, está fallando, eh, acumulando algunas, eh, derrotas, no esperadas, y acumula otra derrota, no esperada, eh, Cesarini empieza a ser ya poco fiable, bueno, contra las cuerdas, eh, contra las cuerdas, tenemos ahora un combate complicado, tendremos que focalizar, va a ser bastante complicado, que, no es muy bueno, suingley, tenemos más fuerza, a ver si lo aprovechamos, que vaya, patada ahí, bueno, está pegando bien también, otra vez, de defensa y en ese aspecto parece que se intenta rehacer una serie de golpes, lo va mermando un poquito aunque bueno, difícil para llegar a un KO que ataca ahora pero el arbitro levanta a los combatientes lo vuelve a atacar están intentando ahí a lo único que lleva al suelo buscar la sumisión puede ser una buena opción lo vuelve a llevar al suelo bueno, ahí Zilli también intentaba hacer su trabajo es quizá el que luego a pesar de que es Malone quien lo lleva que luego intenta la sumisión bueno, acaba el primer round las fuerzas se lo van a igualar mucho está bastante igualado nos lleva la lona pero de momento igualdad máxima no sé si las fuerzas se han igualado mucho está llevando ahí la iniciativa Ryan Swinley y eso es un problema poca cosa está pasando en este segundo asalto vuelve a buscar intentado con Malone con un Kimura pero no ha sido eficaz también lo ha hecho ahora Swinley mucha igualdad la verdad puede ser que acabe decisión dividida o unánime pero sin un knock o sin una sumisión vamos al tercer round muy igualado esto se va a decir por detalles no sé de que ahora ya esa sumisión la ha intentado Malone no la ha conseguido está intentándolo está intentándolo buen golpeo pero bueno a un K1 lo vamos a llegar esto es a sumisión o los jueces deciden 150 150 pero no ha sido capaz sumisión eficaz de Malone prácticamente al final lo ha conseguido que estaba intentando llevarnos al suelo él pero era Malone quien lo conseguía mejores números si nos vamos con 4-3 a los pesos pesados tenemos opciones pero puede ser complicado estamos ante unos rivales bastante buenos vamos a debutar Kai Kupik cual vamos a ver en acción creo que merece la pena pero ojo tiene un grado 3 le han metido aquí un grado 6 en ambas cosas así que complicado en la derribos es flojete así que por ahí vamos a intentarlo pero no sé que vaya nivel que tiene aquí el rival voy a poner un 4-4 y dejarlo por todo lo alto para los últimos combates así que vamos con él fuerza anda un poco justo primero intento de Rael Gobind de llevarnos al suelo nos pueden armar nos pueden armar hay que tener cuidado que si tiene golpeo bastante fuerte hacía que no pero se hace bastante daño complicado el chaval está sufriendo bueno bien por Kai Kupi que es la primera que ha podido ha conseguido la sumisión a pesar de que iba por detrás en el combate a la primera que lo ha llevado al suelo consigue la sumisión cuatro iguales quedan dos combates aquí bueno no sé que haya empate que también puede ser algún otro podemos con uno asegurar un empate ahí va Castro que tiene bastantes grados que usar suelo bueno victoria y estamos o empate o victoria o victoria la victoria la conseguimos si empata desde lo gana y si pierde conseguimos ya un empate que empezar no perdiendo es bueno así en Harrison tiene bastantes buenos números bastante buenas defensas y habría que ir por aquí pues nos gana además con un noqueo es decir lo perdemos empatamos en el primer día de competición y el empate que vamos viendo el rival lo que tenía ni tan mal pero bueno lo hemos podido lo hemos podido ganar estamos con un patito y el problema es que vamos a tener varios jugadores no Dios los dos noqueos y los perdemos los lesionados y los excluidos los lesionados los vamos a ver cuando se recuperan bueno queda un día a donde ir con esa contusión en el hombro peso pesado andamos bien y Tassin tiene actividad rota aún le queda un mes un mes largo además así que se van a caer que esperar bueno empezamos con ese patito y vamos a ver cómo podemos ir evolucionando si Berna o Berna es de los más potentes o vamos a tener un problema así que lo iremos viendo poco a poco así que un montón de más me despido hasta luego ¡Gracias!